Buenas noches, domingo 17 de septiembre, vísperas ya, estamos a horas, menos de horas, una hora y media de que comience una nueva fiesta patria, un fin de semana largo. Nosotros hemos preparado un programa muy especial porque tenemos que hablar de la selección, tenemos que hablar de lo que sucedió con las casas de apuestas que al fin son declaradas ilegales. Pero tenemos un resumen de cosas que hemos dicho que no nos han podido desmentir y las mejores cuñas que hemos tenido este año, las mejores palabras de nuestros entrevistados en este año 2023. Así comienza Círculo Central. Círculo Central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú, duermes bien? CDO. ¿Ustedes se acuerdan de la pregunta que hicimos en la encuesta de la semana pasada? Así es, la tengo súper clara. Si Chile no sumaba de A3, ¿con Colombia? Contra Colombia, si se tenía que ir o no ver eso. Se tenía que ir o no ver eso, sí. ¿Qué opináis? Que no se sumó de A3, pero yo creo y mantengo la info que lo van a aguantar dos fechas más. ¿Pero por qué? Pero si ya en Paraguay están sacando a Barros Esquelotos. En Paraguay están sacando a Barros Esquelotos, sí. ¿Por qué tenemos que nosotros seguir aguantando este calvario? Yo creo que hay dos puntos desde el punto de vista de la NFP. No, hay dos. Hay dos puntos por los cuales. Una, que hay un grupo de dirigentes que está convencido. ¿De qué? De la permanencia del entrenador. Un grupo de dirigentes. ¿Como por ejemplo? Partiendo por el presidente. No, pero ese no cuenta. No, además que dentro de la dirigencia... ¿Tiene menos fútbol que la raíz de Paula? Pero la decisión la toman ellos. Y lo otro, el tema económico. Tiene contrato por toda la clasificatoria. O sea, hay que pagarle una buena cantidad. A cualquier entrenador que lo despida, tiene que pagarle su contrato completo. Nos quedan cuatro partidos. No, pueden negociar. Sí, pueden negociar. Nos quedan cuatro partidos este año. Vamos a recibir a Perú, luego tenemos que ir al infierno. Y eso sí que es literalmente Maturín, una humedad tremenda en Venezuela. Recibimos a Paraguay y terminamos con Ecuador en Quito seguramente. Yo te digo, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar si ya no dio con el ancho? No, no. Para mí después de lo de Colombia, después de lo de Colombia, Berizzo tiene que hacer su maleta... ¿A ustedes les pareció muy malo lo de Colombia? Porque a mí no me pareció un mal partido en relación al rival. Pero es que, ¿cuál fue la vara que dejamos en Uruguay? No, no, en relación al rival, no estoy hablando de la vara. No estoy diciendo que Chile mejoró. A mí me decepcionó Colombia, no Chile. ¿Sí? No, pero Chile... Me decepcionó Colombia. Colombia fue muy timorato. El primer tiempo de Chile fue mejor que Colombia. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. ¿Te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? Dijimos tanto esta cosa. Pero que dijimos que cuando teníamos a Vidal, a Sánchez y a Medel en la cancha, los equipos enfrentaban a Chile una manera distinta. Sí, porque ellos irradian algo. Y Colombia entró con otra disposición porque estaban los tres. ¿Sabes que para mí se reflejó eso en la actuación de la gran figura de Colombia que es Luis Díaz, el hombre de Liverpool? Sí, arrugó. O sea, catalánselo, pero desde el principio, yo creo que le faltó tres minutos. Empezó, digamos, a tomarlo, a tomarlo, pero una vez que le tomó el ritmo... Sí, fue tan gráfico que salieron en el mismo minuto. Fueron reemplazados juntos. Uno por lesión y otro por rendimiento. Pero los dos salieron en el mismo minuto. Tan desesperados estuvo Lucho Díaz que tendría que haber sido expulsado. Porque dio un codazo a Diogo Valdés que era para tarjeta roja. Así está... bueno, ya. Insisto que esa actitud de Colombia, que fue una decepción, no es gracias a la estrategia que plantea Berisso. Es gracias a que nosotros tenemos tres monstruos que generan... Oye, los colombianos se deshicieron en el agua. Perdona, pero Alexis tendría que ser reemplazado. Disculpame. Está bien, pero... Yo coincido en eso, pero Alexis no hizo un gran partido, ni de cerca. No, pero en absoluto ni de cerca. Se perdió un gol solo de Tarso, que nunca se lo va a... en otra oportunidad no se lo habría perdido. Es que cuando Breletón juega en función ofensiva, como tiene que hacerlo jugar cualquier entrenador con dos dedos de frente, desbordó, levantó la cabeza y se la puso a Alexis Sánchez. Alexis con la pelota estuvo muy poco fino. Y eso es lo que más extrañó. Porque aguantó el partido desde un punto de vista físico. Pero le costaba controlar el balón, le costaba pasarse a un jugador. Perdió mucho, muchas pelotas. O sea, lleva meses sin jugar. ¿Era evidente que eso le iba a pasar? Pero no importa. Eso es otro debate y una buena pregunta. Escucha, es que es un problema técnico. Pero yo insisto, Alexis genera preocupación. Absolutamente. Siempre habían tres marcándolo. Siempre. Siempre. Y de hecho se ganó un par de amarillas a Colombia a partir de chuletas que le pegan a Alexis. Ahora, tú pones a otro que no sea Alexis y lo marca uno. Porque no es el mismo respeto, no es la misma disposición. Entonces a mí no me vengan a decir que Chile jugó mejor, porque Chile no jugó mejor. No, jugó mejor que Colombia. Jugó mejor que Colombia. Sí, claramente. El primer tiempo, sobre todo el primer tiempo. O sea, tapada de Vargas, tiraron el palo de Echeverría, el gol que se pierde a Alexis. Colombia no tuvo ninguno. Después hubo un bajón físico asociado, Mauricio, asociado a Vidal, a Alexis, a Brereton, a Catalán. Pero tuvimos cuatro ocasiones de gol jugando de local. Cuatro, en un partido. Cuatro. Pero no te digo que hicimos un partido extraordinario. El tema es la cantidad de goles que concreta, y Chile concreta demasiado poco. Nada. Hace mucho rato que viene concretando poco. Pero uno no puede decir que Chile jugó peor que Colombia, porque no fue así. No. Superamos a los colombianos. No. Pero no fuimos capaces de ganarle. A ver, no. Pero no fuimos capaces de ganarle. No superamos a los colombianos. Sí. Los colombianos jugaron peor que los chilenos. No, pero también es por responsabilidad nuestra. Oye, ¿a ti te gustó el partido? El primer tiempo me ha parecido bien interesante, tácticamente. ¿A ti te gustó? El primer tiempo sí. El primer tiempo tácticamente. Yo lo encontré para un perrino. Fíjate que fue interesante involucrar a Echeverría. Uno suele hacer comentarios futbolísticos tomando la cancha típico, de la mitad hacia atrás y de la mitad hacia adelante. Cuando uno hace un corte transversal, uno se da cuenta que hay otro partido, el análisis. Y fíjate que Chile puso como volantes centrales a pulgar, de la mitad hacia la izquierda, y a Echeverría de la mitad hacia la derecha. Y esa dupla funcionó, Mauricio. Esa dupla funcionó. Y funcionó bien. Pero porque bajó con lo... Pero hay que hacerlo bajar. Eso no basta. No, no hay que hacerlo bajar. ¿Cómo no? Ellos entraron disminuyendo. No, ellos entraron... ¿A ver, jugaron mal porque quisieron? No, ellos entraron disminuyendo, entraron con otra disposición, entraron conmigo. Porque no todos los equipos juegan igual todos los partidos. Yo lo que te quiero decir es que a pesar de eso, que hubo mejorías, a pesar de que descubrimos un lateral, yo creo que ya Metzatú, o sea, mira, hubo que demostrarle empíricamente haber hizo, de que Metzatú no es el lateral izquierdo, el derecho, como Juan Delgado tampoco lo es, encontraba en catalán un gran relevo. Bueno, a pesar de todo esto, no le ganamos a Colombia. Si ese es el tema. Por lo tanto, Colombia es rival directo, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que el ciclo de Berizo ya fue. Y no podemos seguir esperando. Acordémonos de Azcar Gorta, por favor. Azcar Gorta lo sacamos en la primera fecha. Y después de empatar, ¿cómo visita? Habían cuatro cupos y medio. Hoy día hay seis y medio. Pero de todas maneras, no vamos a llegar, hombre. No llegamos así. Pero el análisis no es el mismo. Yo la bola de cristal todavía no la tengo. No llegamos así. No, pero uno puede hacer nada. La bola de cristal todavía no. A ver, yo te diría, yo no tengo bola de cristal, pero sé que Bolivia no va a clasificar. Te lo digo ahora ya. Pero Chile es más que Bolivia. No, pero me refiero a que uno puede hacer una proyección. No, Chile es más que Bolivia. No, sí. Ya, paramos. O sea, vamos a decir, Chile es más que Bolivia. Me refiero a lo de la bola de cristal. Uno puede marcar tendencia. ¿En serio? No, porque Chile es más que Bolivia. Yo sé que te atas bien. Tengamos toda una oposición. Hay cuatro equipos clasificados. Pero Chile es mucho más que Bolivia. ¿Hay cuatro equipos clasificados? Yo creo que sí. Yo creo que hay cuatro. Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil. Sí. Colombia está por sobre nosotros, a pesar de que la superamos futbolísticamente por largos pasajes. Los rivales directos nuestros son Perú, Paraguay y Venezuela. Eso. Porque Bolivia está también... Y jugar con dos de ellos ahora. Oye, ¿y Venezuela está arriba de nosotros porque ganó? Claro, claramente. Sí, Venezuela está arriba numéricamente. Oye, yo... Yo quiero decir algo. Tiene buenos jugadores. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. No hay persigo que es el que no quiere ver. Pesquen la plata de las casas de apuesta y paguen la indemnización Averizo y traigamos otro técnico. ¿Y a Marcelo Gallardo? Ah, no hay plata. Marcelo Gallardo dale ocho millones de dólares. Oye, Marcelo Gallardo. No hay plata. Hay que invertir. No hay que clasificar, hay que invertir. ¿Y de dónde vas a sacar la plata? En River ganaba ocho millones de dólares. Si clasificas... Ocho. Te vaya a llenar de... Te vaya a forrar. ¿Se tiene que ir Perizo? Todavía no. ¿Se tiene que ir Perizo? Sí. ¿Se tiene que ir Perizo? Sí. Sí. ¿Se tiene que ir Perizo? Sí. ¿Se tiene que ir Perizo? Sí. Contéstenme los cuatro al mismo tiempo. ¿Se tiene que ir Perizo? ¡Sí! Después del Mundial no los quiero ver, ¿eh? A ninguno. Subiéndose al carro a la historia, como decía el gran Nucho Santibáñez. El aplausómetro, el aplausómetro de Mauricio Israel. ¡Se tiene que ir! Ya volvemos. ¡Ah! La encuesta, pues. A propósito de esto mismo. Demasiada pasión, demasiada pasión. A propósito de esto mismo. Hicimos una encuesta donde los tres tenemos alternativas. No, 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 no. ¿Sí? No, ese es un cuento tuyo. No, 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 no. No, no, no. Sí, lo menos. No, no, no. Escúchame. Aquí está la encuesta. Tom Sawyer. De acuerdo a lo que se dijo en las dos primeras fechas de la emigratoria, ¿cómo cree usted que le va a ir a Chile? Según don Cristian Arco, la alternativa A es que Chile clasifica al Mundial. Clasifica al Mundial. Según la de Marcos Sotomayor, el hueso Filomeno, aquí presente, la alternativa B es repechaje. Según todos los demás que estamos acá en el estudio, alternativa C, eliminados. ¡Qué chanta! ¿De dónde sacaste eso? ¡Por Dios! Así se estructuró la encuesta. La hizo don Cristian. La hizo don Cristian, pero fue la broma. Pero la pregunta nomás, pues no la respuesta. No, perdóname. Fuera broma. ¿Pero tú crees que Chile se clasifica? Yo creo que Chile puede pelear al repechaje. Hablando en serio. ¿Con este entrenador? Sí, yo creo que Chile puede pelear al repechaje. No. No Cristian, yo voy a disentir de ti. No, está bien. No, no, con este entrenador no llegamos. No llegamos. Yo creo que se puede pelear al repechaje. No, no llegamos. ¿Yo puedo pedir un regalo cumpleaños? Sí, por favor. Cuidado, dígame. De ahí a que le llegue la otra cosa. Un regalito cumpleaños. A ver. Que se vaya a ver hizo, por favor. Volvemos. Porque ya somos miles las personas que estamos disfrutando del mejor descanso con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para todos nosotros. Te invito a que los busques en los sitios de las principales tiendas retail del país. Y aprovecha ahora descuentos especiales. No dejes de descansar. Todo esto lo vas a encontrar en slipwell.cl. Te pregunto, ¿y tú, duermes bien? ...que necesitas desde 13 millones 490 mil pesos masiva con bono de financiamiento. Ven por la tuya en todas las sucursales CIDEF y la red de concesionarios. Fotón G7, potencia y equipamiento. CIDEF, garantía de confianza. CDO, canal oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. Vive lo mejor del deporte continental en una completa cobertura desde el 20 de octubre al 26 de noviembre. Junto a un selecto grupo de equipos de especialistas en el canal de todos los deportes. Disfrútalo en CDO Plus, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo al cable operador. Todos los conflictos de interés que han denunciado ustedes aquí mismo en el programa. Que después han incluso otros medios tomados, te fijas tú, pero que vienen planteando desde hace mucho tiempo. Exactamente. Y tal como lo anticipamos en la primera parte de nuestro programa, hoy vamos a hacer un compilado de situaciones que se han dado este año y son cosas que nosotros veníamos planteando desde el año pasado. Te quiero mostrar la portada del cuerpo B, Economía y Negocios, del jueves recién pasado, donde ya la resolución de la Corte Suprema... Mostremos la resolución de la Corte Suprema a propósito de las casas de apuestas, que es el tema que nos convoca en este momento. A raíz del supremazo, la NPP... 5-0. 5-0, ¿eh? Fue contundente falla. Ojalá tuviera ese poder... Poder de fuego, poder de gol. 5-0. La NPP cortará los contratos con los casinos y aquí se aplicará seguramente la cláusula que tú mencionabas en el programa pasado. Sí, sí. Cuando esto era todavía un rumor, incluso antes de que hablara el subsecretario de Justicia, comentábamos que hay cláusulas en las cuales la NPP no tiene que devolver todo el dinero. Porque, de acuerdo a las cláusulas, se cubrió un poco. Ahora, ojo, se cubre porque algo se había. Se sabía que estaban en un terreno todavía no regulado. Yo te voy a aportar algo. El terreno va a gustar no se. Recuérdate que el contrato era por 3 años. Era por 3 años, sí. Y por 9 millones de dólares. Sí, 9 millones. Lo iban a pagar año a año. Sí. Por lo tanto, este primer año pagaron los 3 millones. Sí, tengo la misma info hasta ahí. Y van a devolver proporcionalmente lo que queda del año, que son 3 meses. Sí. Por lo tanto, dos palitos y tanto se quedan adentro. Tu pum, pa. Pero los otros 6... No, pues no están. Chabulín. No, pues no están. Ahora, en rigor, en rigor, y eso es lo que están hablando desde la NPP. En rigor, obviamente es un remesor gigante. Pero no es plata que tengan que gastar, sino que plata que no perciben. Ahora es un sponsor súper potente. Y además hay un tema de imagen. Consiguen de otros 3 millones de dólares en este minuto. Hay un tema de imagen respecto a esas cosas que son intangibles. Le colocaste el nombre del campeonato de primera división y de primera B de una casa de puertas que no estaba regulada. Que es ilegal, de acuerdo al fondo. Bueno, en rigor es ilegal. Fue una cuestión tan... Éramos majaderos porque este tema es nuestro. Disculpen que lo diga de esta manera y que hable en primera persona. En primera persona me refiero a todo el equipo. El tema de las casas de puestas es nuestro. Y nosotros tarde o temprano sabíamos que esto se iba a cortar. Se iba a cortar porque la ilegalidad fue insostenible. O sea, las defensas corporativas que hizo Pablo Milad, las defensas de algunos senadores que ya vamos a estar hablando de eso, las defensas de los abogados, negaban un hecho indementible que el Ministerio de Justicia declaró las casas de puestas online ilegales. Pero... Y frente a eso no había... Hagamos la salvedad. Pero no era opcional, Mauricio. Hagamos una salvedad. Voy a explicarlo brevemente. Como dice el preselecto de Siente Piña. ¡Breve! La polla presentó dos recursos. Uno en Santiago que lo perdió. Sí. Y uno en Concepción que también lo perdió. Se apeló el de Santiago y lo volvió a perder. Se apeló el de Concepción y ese fue el que se ganó en la Corte Suprema con este supremazo de 5 a 0. Esto afecta solamente a un operador que es el mundo pacífico. Así es. Que ya no es a todos los operadores. Que no es a todos los operadores. Por eso hay mucha gente que me dice oiga, pero es que yo todavía tengo acceso a las casas de juego. Sí, todavía tengo acceso a las casas de juego. Pero la polla, alertada por nosotros ese día que estábamos en reunión de pauta fue a reclamar por dos cosas. Uno, por las apps. Las apps. Porque no estaban incluidas, claro. No están incluidas. Son distintos. Y dos, a pedirle a la Subtel, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que extiendan al resto de los operadores de Internet este fallo. Apegados en la legalidad que da este fallo de la Corte Suprema. Un fallo muy contundente. De hecho, el abogado, exfiscal Carlos Gajardo que representa a la empresa Dreams, a los casinos Dreams, dice que este es un golpe final para las casas de apuestas. Es decir, va a pasar en un corto plazo que definitivamente usted no va a poder entrar más a una casa de apuestas a través del Internet. Eso, acá. Falta todavía lo que pase con las apps porque las apps tienen que oficiar a Google y a Android para que los bajen de las plataformas y los bloqueen solamente para Chile. Mientras Mauricio hablaba, ustedes vieron las imágenes de apoyo. Todo comenzó un 21 para mí. El derrumbe de las casas de apuestas fue el 21 de agosto del año pasado. Cuando fuimos con los diputados Videla, el diputado Moulet, al Ministerio de Justicia, precisamente oficial, el control que tendría que haber en torno a las casas de apuestas y el fútbol y todo aquel negocio que era claramente turbio. Así es que ha sido más de un año de manera sostenida, sostenida, domingo tras domingo, poniendo el tema en las pautas, poniéndolo, visibilizándolo. Afortunadamente llegamos a buen puerto con esto. Yo seguiría, obviamente, el hilo de lo que va a ocurrir. Yo no sería tan tajante respecto a que las casas de apuestas, por ejemplo, ya no van a existir. No van a existir como ahora. Pero el camino va hacia la regulación. ¿Cómo ocurrió con otras plataformas? A legalizarla, no regularla. Sí, estoy de acuerdo. Eso en el plano legal, ¿verdad? Que tributen acá, que tengan domicilio conocido, etcétera, etcétera. ¿Pero qué va a pasar con el amaño de partidos? Sí, ese es el punto. Bueno, pero ya eso es otra batalla. ¿Por qué en Inglaterra están prohibidas? Bueno, escúchame, es que esa es otra batalla. Esa es la batalla que tenemos que dar. Que apuestes. Esa es la batalla que vamos a tener que dar en el Congreso. Esa batalla la vamos a tener que dar en el Congreso. Ahora, la carrera Caravaggio... Con los senadores. Es que tiene que pasar por ellos. Es que tiene que pasar por los demás. No hay vuelta, digamos. No hay vuelta. Por eso digo que yo seguiría el hilo, no sería tan drástico. Para que se legalice la casa de apuestas pueden pasar dos o tres años. Sí, por lo menos... Mientras tanto, no van a existir y podemos decir... Y lo grave es que hiciste negocio con algo que todavía no estaba legal. No, por eso era una... E impresentado. Absolutamente. Bueno, Macarena Caravaggio, presidenta de La Polla, señaló que le van a pedir a la subtel que se oficia al resto de los actores de la industria y se seguiremos en esta batalla. Nosotros hemos estado en contacto con la gente de La Polla porque nos hemos apoyado en esto porque... A ver, no es que nosotros... Mira, es que ¿sabe lo que pasa? Mira, si nosotros no estamos en contra de las apuestas y no estamos en contra de los casinos, el miedo nuestro, y esta es una primera batalla, era lo que tú estabas señalando. Claro, que entre a influir en los resultados deportivos. Y que ya hay dos denuncias en la fiscalía por posible amaño partido. Uno en el norte y uno en el sur. Ya están. Por lo tanto, ya está en el ambiente de que se están amaneando los partidos. Y en el barrio, lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, tuvieron que parar. En Bolivia, en Bolivia, en Brasil, en Europa. O sea, la señal es clara. Además que salió un reportaje esta semana de la radio Bio Bio donde hablaban de que uno de los operadores Betway está implicado en caso de lavado de dinero. Porque acuérdense que las platas pasan por la isla de Gersney o en Lichtenstein, perdón, en Malta, en La Valeta, y no, no, bueno, les comprobaron que 6 millones de euros eran de actividades ilegales. Todo se presta para una cosa muy extraña. Por ahora estamos ganando la batalla, señores. Y nosotros nos mantuvimos incólume en este programa. A pesar de que intentaron entrar a auspiciar el programa, nosotros hemos preferido morir pobres pero dignos. Dignos. A propósito de esto, la semana pasada... ¿A propósito de pobre o de digno? De digno. De dignos, ya. La semana pasada presentamos un top secret que ha causado un tremendo revuelo. porque el senador Fidel Espinosa... Que está detrás tuyo en este momento en pantalla. El senador Fidel Espinosa, él dijo, él dio un speech de 5 minutos y medio en el Senado defendiendo pero ya abrazo partido a las casas de apuestas diciendo cosas inexactas como marcabas tú. que estaba en riesgo la organización del Mundial, por ejemplo. De la postulación de Chile, Paraguay, porque además son cuatro países. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay que estaba en riesgo esa participación chilena por el tema de las casas de apuestas y se quitaba el auspicio de las casas de apuestas. Sin ningún pudor. Lo que en rigor no tiene nada que ver una cosa con la otra. En rigor no tiene nada que ver una cosa con la otra. El comité organizador o quienes participan en la organización de eso es un tema conjunto y es un tema además dirigido por los estados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Nada que ver. Por eso te digo, el tipo mintió. Y yo insinué en ese programa de que él habría sido financiado su viaje por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. ¿Por qué? Porque curiosamente se dio que dos días antes habló defendiendo esto y después aparece en Uruguay con la camiseta de la Selección. Se molestó el senador Espinoza. No se molestó, se enojó. y hace una publicación en Twitter que yo creo que la veamos porque se las quiero explicar para que ustedes entiendan un poquitito. Mire, esta publicación en Twitter tenía originalmente cuatro fotos. ¿Ya? Hay una que fue eliminada y dice, fui a Uruguay, dice, arroba Mauricio Israel, no es mi Twitter pero no importa. Fui a Uruguay porque amo el fútbol y nuestra selección. Pagué mi estadía y pasaje y entré como alquilincha. Espero tengas ética de pedir disculpas públicas. No todos actúan como usted en la vida, imputándome una actitud antiética. Absolutamente. Me da lo mismo, me da exactamente lo mismo. Pone la foto de la tarjeta de embarque, que es la foto dos. Curiosamente la foto uno no está, que es la factura de ese pasaje. Claro, porque la de embarque lo que demuestra es que viajó uno. Nada más. Sí, pues claro. Eso no demuestra que la pagó él. No, pues. Porque aunque lo pague Matusalén, tiene que estar a nombre mío porque yo voy a ser el que puedo subir al avión. Obvio. Obvio. Pero después se pisa la cola solo, se dispara en los pies, se pega un suicidio mediático. Muestra el valor, la entrada a nombre de él, pero la factura a nombre de un ejecutivo pesquero. No sé esto. Y resulta que el senador Espinosa se le pasó esa foto porque borró la factura del pasaje pero no borró la de él. Entonces lo empezaron a atacar de todos lados. En el canal 13 se hizo un reportaje sobre el tema. Hablaron distintas bancadas, le pidieron explicaciones porque él está defendiendo la ley de pesca. No, votó contra la ley de pesca. Pero la ley de pesca es la que está cuestionada. Exactamente. Precisamente por el cohecho y el soborno que hubo tanto así que uno de los senadores terminó en la cárcel. El senador Orpiz. El senador Orpiz y la diputada Isassi creo que fue irradiada creo que fue irradiada del parlamento. Bueno, el punto es que el senador Espinosa representa una región donde están las pesqueras donde el señor ejecutivo este tiene intereses comerciales y van justo a Uruguay que es el lugar donde se exportan los productos de la zona del senador congelados al Uruguay. Coincidencia o no él puede tener amigos todos podemos tener amigos pero en política existe lo que se llama la ley del lobby. Antes se usaba que se invitaba parlamentario pero después de que se armó la ley del lobby ya eso no se puede hacer. Le quiero decir senador Espinosa dos cosas. La primera usted me denunció a mí y al programa ante el Consejo Nacional de Televisión. Está bien haremos los descargos que correspondan y si usted logra demostrar que efectivamente la NFP no le pagó yo no tengo ningún problema en ofrecer las disculpas públicas porque el resto de las explicaciones a mí no me competen y la embarrada que usted se mandó y las explicaciones que le tienen que dar al sector político de su sector y de la oposición por este vínculo que tiene con las pesqueras no es tema mío ni tema de este programa. Lo que sí le voy a decir una cosa usted amenazó también con querellarse. Senador usted me injurió públicamente por lo tanto si usted se quiere querellar prepárese porque yo también me voy a querellar. Ya volvemos. ¿Quieres ganar este hermoso pack soccer con nuestros nuevos diseños? todo esto para que te luzcas en tu liga en la universidad o donde quieras. cómo participar escríbenos a las redes sociales del programa con el hashtag Círculo Central Escribe y ya podrás participar regalamos dos packs a la semana no te quedes sin tu soccer porque soccer somos fútbol encuéntranos en Comercial Peñarol en sus tiendas ubicadas en la Serena Diego del Magro soccer en todo Chile En Laguna Autos somos expertos en el mundo automotriz por más de 26 años total asesoría y calidad en cada compraventa de vehículos nos respaldan contamos con diversas opciones de crédito para nuestros compradores como Tanner servicios financieros y nuevo capital también tenemos crédito directo consulta por el tuyo conoce nuestro local ubicado en Américo de Fucio Sur 01280 La Cisterna y ven por tu próximo vehículo encuéntranos también en nuestras redes sociales como arroba Laguna Autos Chile o escríbenos al Whatsapp que está apareciendo en pantalla Laguna Autos Yo estoy seguro que podemos acostumbrarnos a vivir en una ciudad más limpia podemos ayudar a reducir la huella ecológica con soluciones innovadoras y de Ecologic tenemos soluciones inteligentes para el manejo de residuos y reciclaje con diseños de vanguardia Ecologic cambia tu ciudad Pickup Photon G7 la potencia y equipamiento que necesitas desde 13 millones 490 mil pesos masiva con bono de financiamiento ven por la tuya en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios Photon G7 potencia y equipamiento CIDEF garantía de confianza todos los conflictos de interés que han denunciado ustedes aquí mismo en el programa que después han incluso otros medios tomados te fijas tú pero que vienen planteando desde hace mucho tiempo tal como les dijimos al principio del programa hoy domingo 17 vamos a hacer un recuento con las cosas que hemos dicho acá en este programa y que no han sido desmentidas así como luchamos por el tema de las casas de apuestas y otras cosas que también hemos comentado que no han sido desmentidas antes de contarles de qué se trata lo que viene quiero saludar a don Juan Salgado y a su hijo Rodrigo les comento que don Juan tiene 83 años 83 fanático de la 1 llegaremos a 83 o no no sé o sea debe jugar el valor azul y don Juan no ve televisión pero no se acuesta sin ver el círculo central él dice yo lo único que quiero ver tan ambrado es otro mayor duerme bien después en Sleepwell duerme bien en Sleepwell ama a Cristian Arno ahí está eso explica su longevidad eso sí explica que duerme lo envío lo admiro oye esta semana anduve por el centro y todo el mundo me pregunta por el Estadio Laú y no es que levantaron de nuevo la información del Estadio Laú sospechosamente una chantería pero sabes que no está tan lejos la realidad hay una base hay una base porque esto es un negocio inmobiliario el Estadio Laú se construiría en Lampa lo hemos dicho acá pero hay todo hay todo un esquema centro comercial hotel departamento Mauricio no es tan fácil si el tema es la inserción en una comunidad ¿qué comunidad te va a aceptar mientras la agarra no pero es que este es un terreno donde no hay nada van a construir una ciudad la ciudad azul van a construir una ciudad van a construir un mall de hecho lejano lo más lejano van a construir un mall ojo que es una tendencia que se ocupa mucho en Europa en Estados Unidos que los estadios que los estadios no están en la ciudad misma los antiguos sí pero los nuevos y se construye todo alrededor se construye un centro comercial se construyen viviendas y se construye un polo un polo de desarrollo urbanístico que no es una mala idea no lo es y sobre todo porque esta idea nació en Delaware donde están los dueños de... de allá viene historiano patricio y y fefe y fefe bueno nosotros hemos dicho cosas que hasta el día de hoy no han sido desmentidas como por ejemplo esto que usted va a ver ahora ¿quiénes son los dueños del agua? voy a explicar rápidamente esto pero lo voy a hacer gráfico para que la gente entienda azul azul que es hoy día Universidad de Chile tiene el 100% de las acciones ¿cómo se reparten estas acciones? corrígeme si estoy equivocado Marco a ver dale Sartor que es una administradora administra un 62% de las acciones eso fue 63 tengo entendido que el 63% 63 lo que antes correspondía a Carlos Heller perfecto el 63% entonces para llegar a este 100% se descompone con el 63% que administra Sartor a una a un fondo de inversión que se llama Tactical Support que es dueño de este 63% ¿quiénes componen Tactical Support? se pregunta usted bueno por estatutos Tactical Support no puede tener no pueden pasar del 20% de las acciones de azul azul los dueños de Tactical Support por lo tanto este señor tiene un porcentaje Patricio Patricio Kivliski vamos mencionando quienes son las personas Patricio Kivliski ya este otro señor tiene un porcentaje declarado asumido Victoria Nocerda sí y estos dos funcionan con una empresa que se llama RBK Services Limitada que no es limitada tiene otra Limited Liability Company esta empresa está radicada en Delaware por si no lo sabe aunque la gente me imagino que no ha seguido Victoria Nocerda es controlador de Guachipato o sea ya la cuestión es grave pero bueno y este era controlador de Newlen's y todavía dicen que por ahí todavía maneja algo pero este señor sigue siendo controlador de Guachipato absolutamente en algún momento se habló de que se podía vender Guachipato pero al final eso no ocurrió había capitales colombianos otro pedazo de ese 63% pertenece a Fernando Felicevich y Alexis Sánchez que según la información que yo tengo entre estos dos tienen el 19.9% de Tactical Sport que es dueña del 63% de Azul Azul usted dirá bueno pero hay un 37% que sobra quienes son los dueños de 37% Victoriano Cerda a través de su ¿cómo lo puedo decir? no sé no sé ¿qué crees? puede ser tanta cosa de su vocero para decirlo para decirlo suave de su socio ¿socio? no es socio es como un representante de él ya le pasó la luca que ganó con la venta de Ignacio Tapia ¿se acuerdan ese enreo que salió incluso gol verticidad no sé qué lo vendieron en un millón y medio un millón 7 le pagaron 8.50 después se lo devolvieron bueno cuento corto con esa plata este señor este señor de acá le pasa la plata a este señor de acá que tiene el 10% de la obra Michael Clark que dice que es plata de la familia de la familia de Victoriano él dice es plata de la familia de Victoriano le falta el predicado de la oración por lo tanto llevamos en el 73% de azul a azul ¿tú tienes algo de Michael más rato o no? el nombre es que tengo un top secret de Michael Clark que se van a querer morir o sea es que se van a querer morir este gallo entonces este señor tiene el 10% llevamos el 73% que es un 27% la familia de Shapira encabezada por Daniel Shapira que ya no quiere más guerra con la U tú lo conoces bastante así es no quiere más guerra con la U tienen el 24% por lo tanto lleva un 3% que son ustedes todos los accionistas minoritarios de la U todo aquel que tiene una acción de azul a azul ustedes tienen solo el 3% bueno han pasado los meses y la información está ahí y nadie ha dicho absolutamente nada hubo un intento por ahí de bajarnos el moño pero no pasó nada no, yo te digo en la interna de la U se habla de la presencia de Victoriano Cerda ya ahora a niveles casi no, ni siquiera muy secreto ni siquiera muy disimulado exactamente exactamente bueno ¿con qué seguimos Marcos que también hemos hablado este año? tema casas de puesta tema la propiedad de la Universidad de Chile y tema Fernando Felicevic Fernando Felicevic a quien nosotros dijimos es el cáncer del fútbol chileno o la metástasis porque está repartida en diferentes áreas la influencia de Fernando Felicevic después la diputada Santigaña lo calificó de otra manera que ya lo vamos a ver también Fernando Felicevic ha adquirido una tanta importancia no solamente en términos de representación de jugadores sino que en propiedad de clubes ya vemos como está metido en el deporte en la serena y en la universidad de Chile tal cual lo acaba de exponer y explicar Mauricio está metido en las casas de apuestas ilegales a través de la empresa Vibra Marketing es decir es un hombre que maneja en parte el fútbol chileno la selección por ejemplo y no me cabe ninguna duda que el director de la NFP también Modus Operandi de Fernando Felicevic ustedes han visto las películas me imagino policiales o han leído novelas de detectives siempre hay una mente maestra detrás de estas organizaciones asociaciones ilícitas mafia y todo aquello estas mentes maestras tienen Modus Operandi primero sobre la base del acierto y el error hasta que encuentran la fórmula y la repiten precisamente porque le ha dado buenos resultados Felicevic apunta dos caminos una al scouting es decir sus propios dirigidos sus propios dirigidos empiezan a conversar a los jugadores más nobles los que están emergiendo ¿verdad? para que se vayan con Fernando Felicevic y la otra Modus Operandi de Felicevic es a ir directamente donde las familias donde las familias a decirle a los papás que con ellos van a llegar a Europa etcétera Fernando Felicevic revisemos precisamente lo que hemos dicho en este recuento de Círculo Central un intermediario él nunca ha fugido como agente y nunca lo ha dicho tampoco que hasta ahora podía trabajar como intermediario porque la FIFA no tenía las exigencias que tiene ahora donde hay dos requisitos o pasas la prueba que me contaron es extremadamente difícil o demuestras que ha sido agente acreditado ante FIFA durante muchos años cosa que no cumple Fernando Felicevic se dio la prueba y él en particular no la pudo dar y no la pudo dar porque la FIFA pidió antecedentes a la Asociación Nacional de Representantes de Fútbol que existe hay una que la pesiga es José Luis Carreño y ellos evacuaron un informe planteando las dudas que existían de la relación indirecta o directa que podía tener Fernando Felicevic en clubes de fútbol chileno y por supuesto la relación más que directa que tiene con las casas de apuestas quien le puso la lápida fue Deportes La Serena cuando habló de que él era asesor él no puede ser asesor de un club si quiere ser representante de jugadores no puede la FIFA lo prohíbe y esto empieza a regir en dos meses más ¿qué hizo Felicevic? dijo yo necesito tener alguien que tenga el título mandó a 12 de sus mejores hombres para que dieran la prueba el melón Felipe Seymour que fue muy cuestionado en su paso para la Universidad de Chile porque nadie entendía que lo trajeran a la U a la edad que tenía pero después entendieron que era para reclutar a los jugadores jóvenes ahí se empezó el conflicto con Asadi y Osorio hasta Vidal salió como melámeda a defender a Felicevic a Osorio que en rigor no han firmado con Felicevic no, no han firmado ninguno de los dos y nunca más jugaron en la selección no, tampoco han jugado mucho en la U bueno en definitiva ninguno aprobó dicen que no han salido los resultados pues yo los tengo ninguno aprobó ninguno ninguno de los dos por lo tanto yo no sé que va a hacer Felicevic a partir del primero de octubre después hizo trampas se metió en una asociación en una asociación a Lul le entregaron el título pero a partir del primero de octubre ya no va a ser más representante Felicevic y recordemos que dijimos también acá que Osorio se apuró la venta a un club danés porque el representante no lo quería perder y eso parece un buen negocio al lado tiramos otro bombazo usted que está sí pues tiene que ver con la NFP tiene que ver con el estado económico de la NFP incluso antes del tema de las casas de apuestas este dinero que no va a percibir tuvimos acceso a la auditoría auditoría contable llevamos esa auditoría con auditores o sea la auditoría que no ha salido en ningún otro lado todavía no ha salido en otro lado acá la desarrollamos en detalle hicimos una auditoría forense hicimos una auditoría con otros auditores de un tratito todavía los dirigentes de los clubes todavía no saben dónde los sacamos no hay clubes que todavía no lo reciben no no hay clubes que no si el estado de cuentas la comisión revisora de cuentas hizo un informe a partir también de esta auditoría que nosotros la teníamos antes incluso que la tengamos antes que los clubes habla muy bien de nosotros y habla muy mal de la NFPA que la tengamos nosotros antes que los clubes que los socios digamos me parece una locura y demuestra que si bien es cierto desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista legal no está quebrada es claramente una empresa que en otras circunstancias estaría en la ruina total estaría en la ruina total dice la auditoría como lo vamos a revisar a continuación que hay dudas respecto a que a su situación en marcha y eso para una empresa insisto de otras características habría significado el cierre y la liquidación a lo largo de este semestre estuvimos varias veces con el profesor y economista Alejandro Torres que nos ayudó a entender por qué la NFPA está literalmente al borde de la quiebra esta gráfica corresponde a lo que dice la empresa auditora que tú contrataste dicen los estados financieros adjuntos dicen que la entidad presenta pérdidas en sus operaciones capital de trabajo y patrimonio neto al 31 de diciembre del 2022 y 2021 en los presentes estados financieros se incluye una declaración de la existencia de una duda sustancial acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha y tú tienes la tupe de salir a decir el otro día que estaba todo fantástico bueno hoy les vamos a demostrar venga conmigo por favor señora directora hoy les vamos a demostrar a ustedes porque hemos solicitado a dos auditores externos que analicen los estados financieros de la NFP porque los tenemos completitos algo que no quería mirar y hemos recibido una serie de indicaciones que las queremos compartir con el profesor Alejandro Torres Alejandro muy buenas noches gusto de saludarte hola Mauricio como estas muy buenas noches recibiste la minuta que te mandamos si la recibí en la tarde exactamente ok vamos a ir analizando por punto por punto de la minuta dice que la NFP tiene un aumento de la incro cobrabilidad con entidades relacionadas que llega a los 700 millones de pesos que significa esto mira lo que sucede es lo siguiente del punto de vista patrimonial la cuenta por cobrar es una cantidad a la cual la NFP tiene derecho es un cliente que le debe dinero pero tanto la propia NFP como los auditores validan un cierto porcentaje de incobrabilidad es decir que esa cantidad que está estimada ahí podría o existe el riesgo de que no se recupere y eso es lo que ellos revelan en las notas a los estados financieros porque como ustedes saben están los números y además están las notas que tratan de explicar estos números que son bastante reveladores no es verdad estamos hablando de casi 60 páginas con mucho detalle eso es lo que significa este primer punto solo una parte una parte que demuestra que el patrimonio negativo y el capital de trabajo negativo tiene a la NFP en una situación extremadamente compleja sin considerar aún el tema del dinero por la apuesta no está considerado el negocio del fútbol es tan sui generis que a pesar de lo que tú dijiste que quiebre que quiebre exactamente porque siempre estás jugando con flujo futuro en este caso por ejemplo el flujo de la selección es clasificar al mundial a pesar de que ustedes bueno ustedes vieron el estadio monumental frente a Colombia o sea estaba con 15 mil personas con suerte estaba sancionado sí pero no se llenó el aforo permitido exactamente entonces el producto cada vez se está depreciando más ojo que los flujos futuros ya están comprometidos porque la AFP le factorizó a una empresa de lombia de unidad real 14 millones de dólares pero ellos pueden aducir Mauricio que vamos a clasificar al mundial de Estados Unidos lo que dice Marco porque nos vamos a llenar de sponsor y el producto se va nuevamente a revalorizar y etcétera bueno ya lo dijimos en el primer bloque yo ya tengo mi posición clara es imposible clasificar al mundial es imposible imposible máxime si la FIFA le restituye los 3 puntos a Ecuador ustedes saben que presentaron una demanda de nulidad que es poco probable el cuadro no necesita no necesita esa clasificación pero si llegara a darse eso hoy día en la tabla de posición nosotros estamos en novenos novenos de 10 solo superamos a Bolivia sí hoy día estamos octavos porque Ecuador tiene 0 puntos si Ecuador llega a 3 nosotros quedamos novenos con el rendimiento ya sabemos que no es pero bueno tenemos también cuñas que tuvimos este año muchas notas muchas entrevistas y la expliquemos a la gente lo que son las cuñas son las declaraciones son las declaraciones que dan las frases precisas que dan entre comillas las entrevistados y trascienden ¿verdad? yo me imagino que usted las quiere recordar con nosotros ya hoy usted conoce este nombre Julio Infante un nombre ligado al automovilismo y con más de 30 años en su local de Vitacura 9477 ofrece una amplia selección de autos camionetas furgones e incluso motorhomes a la venta con opciones de financiamiento disponibles y la posibilidad de recibir su auto como parte de pago además si deseas vender tu auto Julio Infante se va a encargar de la venta con opciones de financiamiento y usted recibe el dinero una vez que se haya vendido su vehículo no olvides visitar julioinfante.com para más información abogados especialistas en defensa laboral deudas y penal más de 15 años defendiendo a los chilenos aquí tendrás un equipo de expertos especialistas en defensa laboral para trabajadores como empleadores defensa deudor a personas naturales emprendedores y pymes defensa penal tanto como defensa o quedellante tenemos más de 7 mil millones de pesos ganados y recuperados en juicios y procedimientos de liquidación para nuestros representados ingresa a nuestro sitio web www.chiledefensa.cl y agenda inmediatamente una primera llamada de orientación o visita nuestras redes sociales con arroba chiledefensa.cl recuerda que si comentas que vas de parte de Círculo Central tendrás tu descuento este programa ha sido especial y muy sabroso porque nos acompaña como siempre Under Pizza con opciones familiares desde 5.990 pesos hay para cada gusto y para cada ocasión ahora además dos nuevos locales Mall Vivo Panorámico Providencia y también en Patio Outlet de la Florida síguelos en Instagram como Under Pizza Chile o haz tu pedido a través del www.underpizza.com por fin una pizza para todos riquísimas y baratísimas para qué pagar de más Under Pizza pide la tuya porque ya somos miles las personas que estamos disfrutando del mejor descanso con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para todos nosotros te invito a que los busques en los sitios de las principales tiendas retail del país y aprovecha ahora descuentos especiales no dejes de descansar todo esto lo vas a encontrar en slipwell.cl te pregunto ¿y tú duermes bien? le recuerdo la encuesta que estamos presentando en el día de hoy de acuerdo a lo exhibido en las dos primeras fechas de la eliminatoria ¿cómo cree usted que le irá a la selección chilena? alternativa A según Cristian se clasifica el mundial alternativa B según Marco Chile va al repechaje alternativa C según todo el resto del pueblo Chile queda eliminado usted participe y diga quiero ganar con el hashtag círculo central y tenemos dos packs para entregarle bueno ¿qué es lo que hicieron? si en el último partido de la selección lamentablemente se lesionó Arturo Vidal una lástima una operación tres meses se pierde probablemente todo el resto de la eliminatoria los dos que vienen seguro conociendo el ideal capaz que llegue para los últimos capaz que llegue para los últimos pero muy 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 difícil sí porque nos quedan cuatro partidos este año quedan cuatro pero a lo largo de este semestre hemos exhibido no solo un momento deportivo sino también algunas complejidades económicas de uno de los jugadores más relevantes de la historia del fútbol chileno como es Arturo Vidal la semana pasada vimos una información que es compleja y que tiene que ver además con un tema económico pero que tiene influencia evidentemente en lo deportivo porque eso obliga incluso a que Arturo Vidal busque una nueva perspectiva y poder jugar en este caso en el atlético paranaense Arturo Vidal está efectivamente con una situación que tiene a su entorno más cercano a la gente que más lo quiere muy preocupado porque él tiene un problema económico alguien dirá pero cómo va a tener un problema económico con la cantidad de dinero que ha ganado a lo largo de su carrera no es un problema patrimonial y eso tenemos que dejarlo súper claro porque se tergiversa o se exagera cosas que acá verbos que acá nosotros no hemos usado es de liquidez no hablamos de quiebra en este periodo no hablamos de quiebra porque no está quebrado no, es un problema económico no está quebrado Arturo Vidal no está quebrado técnicamente técnicamente no está quebrado sí tiene problemas de liquidez eso es problemas de caja importante y eso tiene a su entorno más cercano incluye a Fernando Fedisevic muy preocupado muy inquieto muy inquieto ¿por qué razón Cristian si supone que él es el que administra los bienes él es el que le ha hecho ganar la plata él es el que le compra propiedades le invierte acá etcétera el tema patrimonial lo tiene Arturo Vidal efectivamente ha puesto en venta algunas cosas ya vendió su casa una de sus propiedades tiene varias tiene un montón por eso insisto patrimonialmente él no está quebrado para nada no está quebrado liquidez es el problema está viviendo un complejo un momento económico vendió efectivamente los caballos no todos no todos los que tenía la capital en Santiago que eran casi todos esos sí los vendió ahora cómo efectivamente ha perdido buena parte y aquí hay un tema súper profundo súper profundo con las grandes estrellas del fútbol chileno o a gente que de pronto llega a alcanzar un sitial de dinero y de fama muy jóvenes con todos los méritos que eso tiene porque Arturo Vidal es un futbolista extraordinario o sea un tipo extraordinario que además ayudó y sigue ayudando a un montón de gente de su entorno a veces demasiado a veces ayudó demasiado a la gente de su entorno y tuvo que en algún minuto cortar eso en algún minuto él tuvo que cortar ciertas ayudas en algún minuto él tuvo que cortar ciertos negocios incluso con un dolor personal Rodelindo Román a él le dolió mucho terminar con aquello con lo de Rodelindo Román pero eso significó que mucha gente le diera vuelta la espalda en el barrio a Arturo Vidal incluso en el barrio donde él se cría hay gente que está muy molesta con Arturo Vidal porque él tuvo que despedir a gente del Rodelindo Román porque dejó la administración del club la dejó ahora ¿cuál es la complicación que tiene su grupo más cercano? es que Arturo Vidal ha perdido mucho dinero en el juego juega mucho es ludópata yo no sé o sea en términos de diagnóstico médico no porque no hay un terapeuta que le haya dicho usted tiene una ludopatía por eso hay que ocupar los términos con cuidado pero si hablamos en términos reales sí estamos hablando de una adicción al juego y es una adicción al juego que complica a su entorno más cercano a la gente que más lo quiere esto no es una denuncia así como para decir oye no al contrario es decir Arturo Vidal se tiene que cuidar y hay gente que está alrededor de él que lo quiere cuidar que lo quiere cobijar básicamente por el tema de las apuestas con los caballos las apuestas en línea y el tema de los casinos entonces eso en algún minuto lo tiene muy atribulado de liquidez es lo que Arturo Vidal no está quebrado pero si tiene problemas de liquidez la semana pasada dimos una información que es compleja bueno yo planté acá y salió le dedicaron un programa entero en Chilevisión donde me trataron muy mal Marco tú interveniste en ese programa para decir que nosotros entregamos y hasta el día de hoy y hasta el día de hoy no he escuchado a nadie de reconocer que efectivamente lo que nosotros dijimos era cierto y siguen saliendo cosas y por respeto a la familia yo me he guardado mucha información demasiada pero no lo vamos a seguir atacando Arturo Vidal porque no es nuestra intención hemos pedido a gritos que lo ayuden seguimos don Marco sí ahora de Arturo Vidal vamos a saltar vamos a saltar a un tema digamos a un mundo bien hermético muy ríspido siempre muy que genera mucho debate que es el mundo de los árbitros acá nosotros anticipamos el escándalo que ha sacudido ha arremesido hasta los cimientos del mundo de los jueces de fútbol nombres que se vienen rápidamente ¿verdad? a esta historia Javier Castrilli quizás por ahí partió todo tenemos Roberto Tobar tenemos a Julio Bascuñán tenemos a Cindy Nahuelcoy y a Loreto Tolosa todo un tramado desde un punto de vista primero que todo técnico futbolístico que han sido cuestionados nuestros árbitros incluso a muchos de ellos se le ha dicho que ni siquiera se sabe en el reglamento pero también han tenido aristas mucho más siniestras fuera de la cancha con acusaciones de abuso y de acosos sexuales este tema también lo desarrollamos en la temporada 2023 fundamentalmente con el aporte que hizo Cristian Arcos se lo presentamos es algo muy potente en la semana viene heavy se viene algo muy potente en la semana a partir de mañana a partir de mañana porque mañana estas dos jueces que son Cindy Nahuelcoy y Loreto Tolosa deben ir a declarar al tribunal de penalidades de la NFP esto se está viendo por tribunal de penalidades de la NFP ¿ya? que no se va a ir a la cuestión a ver ellas realizan esta denuncia primero de manera anónima ellas realizan la denuncia de manera anónima porque existe un canal para hacer este tipo de denuncia de manera anónima se inicia la investigación el oficial de cumplimiento según Valdez inicia esta investigación y se cierra esa investigación porque no no hay ninguna prueba al respecto no hay ninguna prueba de lo que ellas acusaban que Julio Bascuñán estuviera favoreciendo a la jueza Leslie Vázquez en algunas designaciones no solo eso la estadística o el registro demuestra que Cindy Nahuacoy por ejemplo ha tenido más participaciones en partidos ya sea como jueza asistente o en el VAR que Leslie Vázquez por lo tanto esto no tendría un buen asidero respecto a eso y lo otro muy importante muy importante es que Julio Bascuñán no está a cargo de las designaciones ¿entonces cómo ir? no porque su rol es otro no, no pero él tiene otro es que tiene otro rol dentro de la NFP entonces no fue acreditado pero 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 esto destapó una caja de Pandora exactamente y destapó una olla con harta caquita en el arbitraje por ahí va y eso es lo que se viene que es muy complicado ¿qué podemos contar? ¿podemos contar por ejemplo de la relación entre Bascuñán y Tobar? la relación de el encargado máximo de los jueces en Chile Roberto Tobar con Julio Bascuñán no es buena y nunca ha sido buena ok también tuvimos un top secret de Barco Soto Mayor que destapó quien filtró el chat que puso en aprietos a Milad con la moneda lo concreto es que a Pablo Milad yo creo que tiene claro que no lo quiere nadie ni desde el gobierno hasta el último hincha o sea todos quieren que se vaya de la NFP y hay evidentemente saboteadores y enemigos internos dos clubes de Santiago ya le están pidiendo la renuncia dos clubes importantes importantes señeros ¿verdad? ya están hablando que Milad tiene que irse porque está depreciando tanto el producto fútbol todo Chile habla de Milad y habla que tiene el fútbol absolutamente corrompido bueno eso es y uno de lo que era de uno de sus aliados más cercanos le está pidiendo la renuncia absolutamente bueno el tema es que hace algunos días ustedes se acuerdan hubo una filtración de un chat colectivo de Milad en el cual hace un par de semanas claro ¿te acuerdas? que hablaba pésimo del gobierno del caramelo el caramelito que hacen esta faramalla del amaritario del fútbol femenino se filtró una conversación de género y desde la NFP lo primero que dijeron vamos a sospechar y apuntaron a este caballero que está detrás mío al señor Victoriano Cerdo al dueño de la empresa de Delaware exactamente dueño de la U uno de los dueños de la Universidad de Chile ¿y por qué le echaron la culpa a él? porque se supone que él encabezaba la lista o digamos empujó mucho la lista de Antillo de Lorenzo Antillo uno de los que se presentó en las últimas elecciones él y la Universidad de Chile también acuérdate que Michael Clara estuvo también apoyando a Antillo pero bueno le vamos a aclarar al señor Milad démosle una mano a Pablo Milad vaya vaya a la cámara no es Victoriano Cerdo no fue Victoriano Cerdo no fue Victoriano Cerdo no fue Victoriano Cerdo nosotros descubrimos quién fue viene del norte de deportes copiapos específicamente don Luis Galdames don Luis Galdames que está muy ligado a Jorge Sánchez y está muy ligado a Felipe Muñoz del Factor One que sostuvo a muchos clubes pero Felipe Muñoz no iba a ser el encargado de la INAF ahora bueno eso dejó también tiritón a mucha gente dentro de la INAF que Felipe Muñoz un dirigente saca cargo y sea rector de la INAF bueno ahí está la filtración señor Milad vino del norte no vino del sur como el señor Cerda así es que efectivamente lo están boicoteando lo están boicoteando ¿y ustedes creen que nosotros aquí paramos? no tan 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 seguimos volvemos tenemos las cuñas más buenas que tenemos este año 2023 para ustedes yo estoy seguro que podemos acostumbrarnos a vivir en una ciudad más limpia podemos ayudar a reducir la huella ecológica con soluciones innovadoras en Ecologic tenemos soluciones inteligentes para el manejo de residuos y reciclaje con diseños de vanguardia Ecologic cambia tu ciudad una mezcla perfecta entre la gastronomía argentina y la comida francesa ambiente vintage luces tenues y una música que recuerda al París del siglo pasado así es el bistro Leta con Tango Bar ubicado en el barrio La Starria el más turístico de Santiago una carta internacional que mezcla sabores de la pampa argentina con las sutilezas de la comida francesa ven al bistro Leta con Tango Bar en Merced 333 por carta por música por ambiente la mejor alternativa en el barrio La Starria de Vitacura 9477 ofrece una amplia selección de autos camionetas furgones e incluso motorhomes a la venta con opciones de financiamiento disponibles y la posibilidad de recibir su auto como parte de pago además si desea vender su auto Julio Infante se encargará de la venta con opciones de financiamiento y usted recibirá el dinero una vez que se haya vendido su vehículo no olvide visitar julioinfante.com para más información De acuerdo a lo que se dio en las dos primeras fechas eliminatorias ¿Cómo cree que le irá a la selección chilena? La alternativa A de don Cristian dice que vamos al mundial Vamos al mundial La alternativa B de don Marco dice que vamos al repechaje La alternativa B del pueblo es que ni cantando vamos a ir al mundial Ni cantando cuecas Así como estamos Ni cantando cuecas Cuñas A propósito de selección fue un tema central de Círculo Central absolutamente y hablamos con muchos ex jugadores de la selección referentes de la selección que se refieren a este proceso al recambio generacional y al Totóveris Yo creo que a Chile se tardaron mucho en hacer el recambio generacional por eso Chile tiene esta pausa tan grande de resultados Chile no tiene no ha tenido la capacidad de decirle a Gary Medel a Arturo Vidal muchas gracias hicieron tremendo sacrificio con la selección ganaron todo pero muchas gracias ¿Crees que Claudio Bravo debió haber estado en estos tres partidos? porque él pidió no estar y claro el técnico le dio permiso pero después el técnico dice ¿sabes qué? no veo tanto compromiso ojo con las convocatorias con las convocatorias futuras que yo voy a tomar en cuenta esto para ser justo en adelante ¿te parece que Bravo debió haber estado? yo siempre quería estar en la selección yo fui de México fui de Grecia fui de Suiza fui de todo el lado si me tenía que tomar tres aviones y tardarme 25 horas como me tardaba de repente de Grecia ir a la selección lo hacía con mucho gusto ahora Claudio tiene una gran experiencia Claudio es el capitán no sé si esto estaba hablado con antelación es un tema muy personal por eso te digo yo el mensaje de Berisso no es no es lo más no es lo más justo porque si Claudio lo habló con ellos internamente tenía que haberle dicho ¿sabes qué Claudio? yo quiero que vengas porque si posiblemente más adelante no te vaya a llamar y no haces lo público porque bueno crea cierta fricción entre el capitán y el técnico pero yo te pregunto concretamente tu opinión ¿sí o no? yo creo que por el trabajo que está teniendo hasta ahora él debería dejar el cargo Mauricito se queda callado en esta pasa hablamos de Fefe nosotros lo bautizamos como el cáncer del fútbol chileno eso nos ha traído muchos problemas muchos pero la diputada Santibáñez le agregó un poquito más de picante pero además tenemos la voz de alguien que nos asegura que Fefe jamás va a ser agente FIFA quiero que me digas si puedes en una palabra o en una definición ¿qué te parece Fernando Felicevich? me parece que es como Pablo Escobar del fútbol chileno de verdad me parece que es la mafia más grande me parece que nos tiene atrapados en algo y que con los palos blancos que se utilizan porque detrás de eso está él en lo mismo de las casas de apuestas ¿cómo le ponemos el cascabel al gato ahí? ahí sí que hay que tener voluntad voluntad y no creo que la encuentre porque cuando yo dije las casas de apuestas voy a estar con harta gente cuando hable de la sociedad anónima harta gente y algo pasa y algo pasa claro porque el tipo es representante de jugador incluso del hijo del mismo ministro que no mezclemos las cosas pero por lo mismo las casas de apuestas los mismos futbolistas no entran en esta discusión y parece que fuéramos los enemigos participábamos de la propiedad efectivamente de un club en España ¿ok? un club que que competía y compite en segunda refe mira tú y dicho y cuando se presenta esta situación de la normativa y tener que enfrentarnos a la juega y a todo este cambio reglamentario tomamos una decisión que fue bastante sana que fue desprendernos del club porque considerábamos que era la forma correcta en la cual tenías que enfrentar lo que viene ahora viene son decisiones y tienen que ver con la filosofía y temas éticos personales yo no puedo enrascarme en cosas que no me competen en el caso nuestro fue súper claro sí Marcelo pero hay una cosa ética y estoy totalmente de acuerdo contigo una cosa ética que uno no se mete porque son asuntos individuales pero hay una cosa que es una normativa FIFA entonces en la cual te queda claro que tú no puedes ser agente de jugador y participar en propiedades de clubes de manera directa o indirecta bueno eso es cierto eso es cierto dicho eso y siendo bien simplista cualquier persona o agencia o persona natural o agencia que esté relacionada con el club de forma directa o indirecta no podrá no solamente no ser agente sino que no dar la prueba porque es requisito o no ya en octubre vamos a ver oye yo estoy contigo yo creo que la maricela se me mandó la cuña del año sí ah pero dijiste que no adelante que no qué que estaba en el podio pero que tú no le darías la medalla de oro a esa cuña totalmente porque dije no no lo dijiste antes de entrar al estudio y cuál fue la que dije yo no recuerdo entonces por qué dice una cosa que yo no he dicho porque usted lo dijo bueno tenemos una última cuña a propósito de Colo Colo que podría estar en el podio no absolutamente está en el podio inevitable Colo Colo porque a mitad de semana el jueves específicamente enredó puntos Colo Colo frente a Deportes Copiapó muchos dicen que ya se despidió en la carrera por el título pero a nivel internacional Colo Colo este año repitió una paupérrima participación que lamentablemente fue la misma del año pasado con el mismo técnico con equipos distintos fuimos a buscar a un referente de Colo Colo y campeón con Colo Colo Fernando Astengo ni más ni menos hablo del tema de Quintero porque siento que cree que nos ha tomado como que como tontos la verdad de las cosas pero tuvo esa es la palabra como pero tuvo él pierde y pide jugador y pide jugador y pide jugador cree que Colo Colo el City el Manchester United el Chelsea y que le pueden traer los jugadores que él quiere o sea no me resultó este ya me lo cambian y necesito que me traiga otro delantero entonces la verdad de las cosas es que ya nos tiene cansados Quintero y hay algunos que lo postulan para la selección señores mañana o sea ya en minutos comienza la celebración de una nueva fiesta patria nacional este es un sombrero de huaso usted tiene una chupaya una chupaya como corfón como curicano que es pues querido amigo y usted se parece a quien se parece no tengo idea Tom Sawyer Tom Sawyer el tío Menos me parece al huaso Filomeno señores nos vamos felicidades felices fiestas nos reencontramos la próxima semana